Hola mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a hacer una rutina que sé que a todas las chicas les va a encantar, es de glúteos, glúteos los favoritos de nosotros. Entonces voy a explicarles cómo va a ser la rutina para que cuando ya me vean haciendo, ya sé cuál ejercicio va y cómo lo debo hacer. Entonces, primero vamos a iniciar con calentamiento, el primer ejercicio lo vamos a hacer avanzadas y lo vamos a hacer dobles, acá, 1, 2, doy otro paso, 1, 2. En total son 5 pasos hacia allá y 5 pasos hacia allá, en total son 10 pasos pero son dobles, o sea son 20 repeticiones. Luego, cuando terminemos acá a las 20, entonces nos llegamos, llegamos y quedamos acá. Hacer los corticos, hacemos 20 repeticiones corticas, lentas, controladas para que se sienta, ese es súper trabajo en los glúteos, en la parte del femoral. Hacemos 20 por pierna derecha y 20 por pierna izquierda. Luego, hacemos sentadillas corticas, van a colocar los pies así y van acá corticos, acá, 1, 2, así. Vamos a hacer también 20 repeticiones, todos sin descanso, en circuito. Y por último, hacemos aquí este ejercicio, acá, va a hacer la punta del pie mirando hacia el piso y vamos acá, 1, 2, así lo hacemos corticos con tracción arriba y hacemos 20 repeticiones pierna derecha y 20 repeticiones pierna izquierda. Luego, descansamos. 40 segundos está bien, se hidratan, recuperan y nuevamente el otro circuito. Así lo vamos a hacer 4 veces. Entonces, mis chicas, actívesen actitud, simplemente son como 30 minutos de esta rutina. Vayan dándose ustedes tiempo en su casa, el hecho que estén en casita, no es que no pueda hacer ejercicio, no. Prendan allá el televisor, YouTube, Cuerpos 10 en casa y Norita las va a estar animando. Entonces, chicas, vámonos con esta súper rutina. Day one, something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way And let the passion come out, I'm the dreamer, dreamer, time slows down When I am singing by my heart's true song, comes when I'm dreaming, I know what it takes I need my soul to scream out, I'm the dreamer, dreamer, I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try I need my soul to scream out, dreamer, 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 dreamer I need my soul to scream out, dreamer, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 When I am singing my, my heart's true song Comes when I'm dreaming, I know what it takes I need my soul to scream out I'm a dreamer, dreamer I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try I need my soul to scream out Dreamer, dreamer, dreamer I need my soul to scream out The dream is on I can't be shaken, I know I'm strong Power awakened, I believe I'm great I let my passion come out I'm a dreamer, dreamer My eyes will show Some kind of worry, bubble blue as rain A dreamer story, I'm face to face I need my soul to scream out I'm a dreamer, dreamer I need to choose, need to decide Time to stand up, jump to the other side One way to go, I won't know until I try I need my soul to scream out I need my soul to scream out Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer Dreamer, dreamer, dreamer I need my soul to scream out Gracias por ver el video. 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 Gracias. The dream is on. I'm a dreamer. 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 Time slows down. I'm a dreamer. I'm a dreamer. I'm a dreamer. I'm a dreamer. I'm a dreamer.